Buenas tardes, amigo. Pues mira, el día de hoy el tema sin duda que nos ha traído a todos los operadores de mercado pues realmente con el alma en un hilo es el precio del petróleo. Como habrás visto las noticias, el día de hoy el WTI, el futuro con vencimiento a mayo, presentó una caída de 34%. Esto al final del día pues tendrá una implicación al rato que sepamos cuál fue el precio de la fiesta mexicana que seguramente estará en niveles negativos. El precio se fue por primera vez a la baja en su historia, o sea, nunca se había visto esto. ¿Y cuál es la situación o por qué sucedió? Pues es porque hay poca demanda del bien y además no hay dónde almacenarlo. Hay muchísima producción, hay un exceso de oferta, no se tiene dónde poner y el costo de almacenarlo está siendo muy elevado para las empresas petroleras y esa es la situación que hizo que el precio cayera. Ahora, importante, es un vencimiento, mañana va a entrar el otro contrato y este contrato es al mes de junio. Aquí lo que se está observando en el siguiente contrato era una ligera caída, no tan fuerte ni tan drástica de 34%, pero sin duda es algo que ha estado marcando volatilidad y que nos ha puesto realmente contención por la situación que puede ocurrir para la situación del precio del petróleo a nivel internacional y por supuesto del precio del petróleo a nivel nacional. En el mercado nacional lo que estamos observando es que el dólar está repuntando 1.96, se encuentra en 24.13 y los mercados están negativos justo por esta situación, aunque las variaciones son relativamente marginales. En el caso de Estados Unidos, el Nasdaq retrocede 1.03, el S&P 1.7 y el Dow Jones 2.4%. Sin duda lo que vamos a observar es caídas muy fuertes en todas las empresas del sector y bueno, algo que se ha estado comentando y que se está anticipando es que podramos ver incluso que algunas compañías importantes en Estados Unidos empiecen a buscar la declaración del Chapter 11 que tú sabes que es la declaración de quiebra. Y así los mercados el día de hoy. Muy bien. Amiga, ¿cómo viste obviamente lo del viernes? Que ahora Moody's también bajó la calificación, ya son dos y dicen que las medidas que se han tomado pues no representan ni 1% del PIB. Ahora esto del precio del petróleo, simplemente preguntarte, ¿esto afectará al bolsillo del mexicano que compramos en un supermercado? ¿Esto nos llegará a impactar de alguna forma? Pues mira, definitivamente es un escenario que en temas económicos o nivel país o simplemente en temas de lo que se está observando, se le está llamando que es un bono basura. ¿Por qué? Pues porque ya tu bono no tiene una referencia a nivel internacional y como comentábamos el viernes, lo que usted es que ya tu calidad crediticia se ve afectada. Es como tú que quieres ir a pedir un préstamo y como no has pagado, el que te presta te va a prestar con tasas muy, muy elevadas o vas a tener que estar pagando tú el cargo de tus intereses también con tasas fuertes. ¿Esto qué va a hacer? Pues bueno, que haya problemas en el presupuesto y sin duda se busque de alguna manera, el gobierno va a estar buscando de alguna manera compensar esta situación, sobre todo si no se pide apoyo, si no se buscan otras fuentes de financiamiento, se va a estar buscando que el apoyo sea a nivel interno y entonces ahí vienen medidas muy clásicas que nos pueden estar afectando a todos, digo, desde la pérdida de empleos, desde otro tipo de situaciones, ¿no? Algo que puede nada más afectar de otra manera, pues sí, con precios de petróleo a la baja, insumos que están referenciados al petróleo, por ejemplo, el caso del PET, pues las empresas pueden encontrar costos más baratos, o sea, también tiene alguna parte positiva, pero la verdad la parte positiva es menos que el impacto negativo que se estará observando ante la falta de liquidez del gobierno y bueno, que va a tener que estar pagando más intereses en los bonos y en el propio bono del gobierno del soberano. Perfecto. Amiga, muchísimas gracias Marisol Huerta, Subdirectora de Análisis de Banco B, por más muchas gracias por este gran resumen y explicación. Que están muy bien, hasta luego. Hasta luego. Amigos, ahora vamos a la siguiente entrevista.